¡No lo puedo creer! Mananquita voy comiendo, sus bebidas voy botar Cervecita voy tomando, las chapitas voy botando Igualito voy botando a los hombres traicioneros de mal sentimiento Igualito voy botando a los hombres traicioneros de mal sentimiento ¡Yolandita, Yolandita! ¡Chaira! 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 Aguantar mi serpentina para ti de intercorrer el aso ¡Producciones musicales sentimientos! ¡Oye, Cristian Jiménez! Anda, vete, ya no vuelvas mentiroso, traicionero Anda, vete, ya no vuelvas mentiroso, traicionero Por ser pobre, me abandonas, despreciando mi cariño ¡Hombre mentiroso! Por ser pobre, me abandonas, despreciando mi cariño ¡Hombre mentiroso! ¡Así! 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 ¡No, Iquipas! ¡Perdí, verde! ¡Sí, Iquipas! ¡Lapsy, lapsy! Jesús, María y José ¡No, Iquipas! ¡Perdí, verde! ¡Sí, Iquipas! ¡Lapsy, lapsy! Jesús, María y José ¡Vamos, Lucho Cisneros! ¡Garamente! ¡Sigan cuidando! ¡Sigan gozando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Edwily Parraguirre! ¡Walter Díaz! ¡César Flores! ¡Arturro Canchanya! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, en las manos arriba! ¡Si! ¡Así, conén, burlá conén! ¡Cay, guar, mi, huán, rico y ázpen! Así, conén, burlá conén… ¡Cay, guar, mi, huán, jabón y ázpen! ¡Sí, Iquipas! ¡Verdí, verde! ¡Sí, Iquipas! Lapsi, lapsi, Jesús, María y José Ñuiquipas, verde, verde, síquiquipas Lapsi, lapsi, Jesús, María y José ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Verde, verde, chum, tapay, tapay, chum Cayita, monar, janky Cudicuía, fregascuía, carca, guar, mi tibua Verde, verde, chum, tapay, tapay, chum Cayita, monar, janky Cudicuía, fregascuía, carca, guar, mi tibua Que siga bailando, que siga gozando Alan Lujan y Jaira Chacón Así, así Edwin Velacruz Y esposa Olga Cisneros Chaira, Chaira, Chaira ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Panizón y papá de Córdoba! ¡Córdobales!